A lo mejor porque estemos en las organizaciones de gobierno, las organizaciones de gobierno por ahí, pero si hay cambios, también hay que ver si eso es prudente, hacer una relación en cuanto a la capacidad de integrantes por cada uno de los sectores, por cada uno de los organizaciones que hay, porque si no se han venido actuando bien, consideramos que en ese momento como para que se sigan actuando bien, si es para que se siga. Aunque nosotros, que Dios nos ha permitido, las organizaciones de gobierno ya tenemos años de estar acá, podría negar nuestra propia opinión de cómo ha venido a trabajar, pero si se van a elegir a los nuevos representantes, es el momento como que para confirmar o para modificar la cantidad de representantes, y es hoy, ¿por qué? Porque si de aquí dentro de 15 días se van a elegir a los nuevos, pues hay que saber si la cantidad, si es menos, si es mayor, creo que la propuesta de gobierno sería bueno que se considerara o someter a la consideración de la asamblea que sean efectivos, menos o más, pero pienso que es saludable de ver la cantidad de integrantes por cada uno de los sectores, si se habla, en el caso de la asamblea, en el caso de instituciones y la asamblea, en el caso de la asamblea, que sea un aceite de medicina por parte de este gobierno. Muchas gracias doctor. A ver, si tienen a la palabra. A ver, doctor. Aca. No se nos conozca de nada a la ley. No se nos puede avisar la ley. Creo que... ...me adoran... ...que... ...ustedes... ...como que ya todos estamos aquí. Tenemos la que cumplir la ley. Entonces, tenemos que conseguir ...como que la ley... ...en alguna ley... ...y bastante expresado... ...hasta que te daño... ...y bastante expresado en ella... ...para que nos... ...este la ley... ...este la ley... ...miguel... ...ven...